¿Cómo será vacilar con el loco Rene en la disco? Confuso Y con mi compad aquí, Paboni Classy Con al casi ¿Qué pasó? Casi se muere mi compadre ¿Qué pasó Rene? Casi te morí Estamos acá esperando un completo No, ¿por qué completo de churrasco? Por lo menos estamos a otro nivel Oh, compadre, ¿por qué ando ya? Vírale para allá, vírale para allá Esta es la nave ¿Sí o no? Esta es la nave, pues hermano Tío, los Classy Boy Saludos a los Patrín Saludos para el canal a mí con la locultura de los Classy Ya se nos ha disparado al lado ¿No ha ido bien en YouTube? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Ahora! 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 Ahora está con... ¡Oye, la patente de Wester Junior! ¡Oye, la patente de Wester Junior! ¡Oye, la patente de Wester Junior! Estuvo buena, no sangre ¡Sí! ¡Oye, saludo para el canal del Loco Rene! ¡Y el Classy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, papi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Oye, un celular por cada señora que he tenido, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Un celular por señora que comparte Tiene tres celulares que saben de ficha, bro ¡No! Tiene polola Tiene cualquier polola Es uno... Es uno para la mañana, uno para la tarde y otro para la noche ¿Sí o no, hermanito? ¡Ella! ¡Esto sepulso Apocalipsis Paranormal con mi guachito! ¡Ahí! ¡Loco Rene ya en su salsa! ¡Para la noche! ¡Me río toda la noche! ¡Me río toda la noche! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí puso! ¡Vení la dramada! ¡Vení la dramada, chicos! ¡Y ahí me comparen! ¡Fútbolistas! 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 Hay que aprovechar de comer mientras todos están felices. ¡Baila pegadito! ¡Bailando la toqué! Y ella se dejó. Me aprovecho y pam pam pam. La toco y pam pam pam. Bailando la toqué. Y ella se dejó. Me aprovecho y pam pam pam. La toco y pam 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 pam. Se le mata a tu colonia. ¡Bum! ¡Demonía! ¡Bum! ¡Le mata a tu colonia! ¡Ja! ¡Bum! ¡Le mata a tu colonia! ¡Ja! ¡Quieren hacer una ceremonia! ¡¿Quien, quien?! ¡El nuevo de la historia! Eléctrica, superfónica. Pónica, Pérez, la mujer crónica Pónica, Pérez, la mujer crónica Electrónica, Pérez, la mujer crónica Están volando, ¿qué? Quiero ser de vos La promesa, mi papá La promesa, mi papá Vamos a repetir el congelado Ahora las posiciones van a ser del libro Kamasutra La mejor posición sería un cometa al tiro ¡Vamos esto! ¡Vamos! ¡Aquí se lo hagan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó el divir? ¡Se lo pierde, se lo pierde! ¡Dale, dale, dale! ¡Ohh! ¡Se lo pierde! ¡Se lo pierde! ¡Dale! ¡Habían ganado, eh! ¡Ah! ¡Ya! Si se pone, pierde Y estamos en la posición De a buenísimo ¿Ahora? ¡Que le sigas con el bote de travesura! ¡Que se va a estar en ropa! ¡Que no está 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 en ropa! No me puedo contener 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 La vida te está haciendo La vida te está haciendo No me siento perdido Cuando te ocurre así hablar Mi mente esta Imaginando el momento No me perdoname si te molesto No soy así No soy así y siempre digo lo que siento ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale! ¡Ay, que no tanto, Paco! ¡Ay, que no tanto! Que nada de pesca la chile ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Aquí vamos a ganar de nuevo ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! Con el loco rey en la discoteca Te bailamos para la seca Con el loco rey en la discoteca Estamos con el Christopher Hola Mira Carabinero Chico buena noche Estamos con el Puyo Teque Oh es Taipo, carepichula Dale, dale Hola, soy Krito Fergieta, mi tercera Bicol ¡Aaah! ¡Ale, dale!